Y comenzamos, ¿no? Si todos estamos ahí. ¿Cómo generar ingresos consistentes con las opciones financieras? Pero antes de todo, quiero saber si mi audio está bien. Confírmeme si mi audio está bien, por favor. Perfecto. Sí, señor. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Positivo, perfecto. Muy bien, entonces, es así de la siguiente manera. Mira, ¿cómo generar ingresos consistentes y constantes con las opciones financieras? Wow. Es como suena como si yo tuviera el secreto, ¿no? Como si yo tuviera el secreto. Bueno, les cuento una cosa, que sí, sí. Si usted hace lo que yo le digo hoy día, ese es el secreto. Muy bien. Entonces, continuamos. Si usted tiene una libretita, un cuadernito. Saludo, Marcelo. Un notebook, ¿cómo se dice? Una libreta, un cuaderno. Yo le sugiero apuntar todo lo que yo le voy a contar hoy. ¿Ok? Muy bien, comencemos. Comencemos. Ahora sí. Les cuento que las opciones financieras, sin lugar a duda, sin lugar a duda, son el mejor instrumento de inversión. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Por lo flexible y porque siempre, aún estando en contra de la entrada, en contra de la dirección del precio, se puede dar plata. Y hoy he enumerado, he hecho cinco pasos que obligatoriamente, necesariamente, no hay manera de evitarlos. Si los cumples, vas a tener éxito. Trae una libretita, hermano. Un lapicito. ¿Ok? Efectividad y simplicidad. No necesitas ser un experto en el chartismo. Es más, no necesitas mirar el gráfico mucho. Esto es simple y es efectivo. En cinco pasos, apunta. Cinco. Como los dedos de una mano. Uno. Tranza. Comercia. Posiciones pequeñas en tamaño. Cuando se habla de pequeñas, estoy hablando de dinero. Dos. Con una alta probabilidad de éxito. Y ahora voy a explicar cada uno de estos pasos. Con una alta probabilidad de éxito. ¿En dónde? En stocks y opciones que sean muy líquidas. Liquidez es sinónimo de gran volumen. Cuatro. Utilizando, usando la estrategia adecuada en cada caso. ¿Ok? Usando la estrategia adecuada en cada caso. Bienvenido, Walter. Acabo de comenzar. Cinco pasos. Comercia posiciones pequeñas en tamaño. Con una alta probabilidad de éxito. En stocks y opciones de mucha liquidez. Usando la estrategia adecuada en cada uno de los casos. Cinco. La mayor cantidad de veces posible. Se lee las letras rojas que están abajo, ¿cierto? Se necesita aplicar estos cinco pasos para ser exitosos a largo plazo sin evadir ninguno. Sin evadir ninguno. Sin evadir ninguno. ¿Por qué? Si lo haces muchas veces, muchas veces, y utilizas la estrategia adecuada en cada caso. En stocks y opciones de gran volumen. Con una alta probabilidad de éxito. Pero. Las posiciones que pones son muy grandes. De acuerdo a tu capital total, ¿no? Entonces no vas a tener éxito. No posible, my friend. Si comercias posiciones pequeñas en tamaño. En opciones y stocks muy líquidos. Siempre con la estrategia adecuada. La mayor cantidad de veces posible. Pero. Los tres que haces no tienen alta probabilidad de éxito. Tampoco es posible. Si comercias posiciones pequeñas en tamaño. Con una alta probabilidad de éxito. Utiliza la estrategia adecuada cada vez. La mayor cantidad de veces posible. Pero los stocks y las opciones que usas no tienen volumen. No es posible entonces tampoco. Si haces todo esto. Y no usas la estrategia adecuada en cada caso. Tampoco. Y si haces todo eso. Pero no lo haces la suficiente cantidad de veces. Tampoco es posible. Oye. Vamos a entrar en detalle con cada uno, ¿sí? Comercia posiciones pequeñas. Si tú tienes mil dólares. Y se te sugiere. Sugiere. Que no inviertas más del 10%. Esa es la ley número uno de las inversiones. Uno. Después está el resto. Después está la estrategia que utiliza. Después está la psicología. El dominio de tus emociones. El manejo de la plataforma de trading. Todo lo que quieras. Tu conocimiento del chartismo. Tu conocimiento del mercado. No sé. Todo lo que quieras. Que hayas sacado del parque varias veces a Spy, a Apple o a Facebook. O a la que quieras. Que hayas ganado miles de dólares en el mercado. Y que cuando comenzaste serás rentable. Y después ya no. No importa. La primera ley. La primera ley siempre tiene que ser que tú respetes. Hasta el 15% de tu capital total puedes invertir. Más de ahí estás exponiéndote a mercados inciertos. Que no se sabe lo que va a pasar con ellos. Siempre. Aquí he hecho una lista de mil dólares a 25 mil dólares. Y le he sacado el porcentaje de 5 a 15% para que. Te dé la cantidad que corresponde. No te preocupes porque este slide está diapositiva. Y toda esta presentación va a estar disponible en el sitio web que tenemos. Theepictraders.com. En la zona de Masterclasses. ¿Sí? Esta se llama cómo generar income de una manera consistente y constante con las opciones financieras. Muy bien. Vamos a seguir. Recuerda. No te vayas a olvidar. Apunta. ¿Eh? Más vale un lapicito chiquito que una memoria grande. Comercia posiciones pequeñas en tamaño. De acuerdo a tu capital. Ahora vamos a entrar en el segundo criterio que se llama. Que hagas esto. ¿Sí? Solamente. En posiciones que tienen alta probabilidad de éxito. Alta probabilidad de éxito. Aquí estamos observando un gráfico que ayer tomé una foto aquí a Facebook. ¿Ok? Hay un poco de herramientas que yo te voy a enseñar y que te dicen qué probabilidad de éxito, qué probabilidad de que el precio se mueva entre un rango de precio u otro existe. Vamos a imaginar que el precio de Facebook es 266.60. Aunque hoy día subió otros 15 dólares, me parece, ha llegado a 280 fácilmente. Creo que luego cayó. Creo que luego cayó. Bueno, la cosa es que habría una probabilidad del 34% que llegue a esta zona alta y la misma probabilidad que caiga hasta esta zona baja. ¿Por qué 34%? Porque esto es según la ley de las probabilidades lo que funciona. Que llegue hasta esta zona de 317.56 o que caiga a 212.81, solamente es el 68%. Las líneas rojas que están aquí verticales son las fechas de expiración de las opciones. Entonces, siempre, en toda campana de Gauss, que es este arco, esta semiluna, que nos muestra las probabilidades en el tiempo, existe una deviación estándar de cada lado, que es lo que no se puede probar. Y eso siempre va a ser el 16% de cada lado. Todos estos números van a sumar el 100%. ¿Cierto? ¿O no? Claro, 34 más 34, 68, más 32 son 100%. Oye, y esto, en la misma plataforma del TeamCourseWing, te lo va a mostrar en la cadena de las opciones. Tenemos un poco de herramientas que nos dicen, probabilidad de que cada uno de los contratos se pongan en la zona donde ganan más dinero, donde se valorizan. Se llama la zona de en el dinero. En el lado de los que se benefician cuando el activo sube, que están aquí a la mano izquierda, todos esos contratos que se benefician, llegarían a la zona azul o púrpura. Del lado de los que se benefician cuando el activo cae de precio, llegarían a la zona púrpura, que es la parte inferior. Y tenemos unos parámetros que nos indican las probabilidades de que eso pase, que terminen en la zona de ITM. La probabilidad la tenemos controlada con estos parámetros. Y nuestra plataforma de trading nos las ofrece. Continuemos. Vamos a ir con la tercera de las condiciones. Y lo hagamos en compañías o en símbolos o en ETFs y en opciones que tengan gran volumen. No es lo mismo que la compañía tenga un gran volumen de transacciones a que los contratos de opciones de la misma compañía tengan un gran volumen. Son dos cosas que no van de la mano. El derivado, o sea, el contrato de las opciones tienen un volumen propio. Las acciones tienen un volumen propio también. Para mostrarte que nosotros usamos SPY, que es el ETF del Standard & Poor's 500, que también es opcionable, y que usamos Apple y también usamos Facebook, es ¿por qué? Porque la cantidad de volumen de las opciones de estos tres que mencioné es bastante alta. Por lo consiguiente, su liquidez y sus spreads son bastante cortos, bastante pequeños. Aquí tenemos, por ejemplo, al SPY, que es el activo que es más líquido sobre la faz de la tierra. Cuando hay esa liquidez, esa cantidad de compra y venta, lo que produce es una diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, que es muy pequeño. Ese escenario es un escenario positivo. para cualquiera de los dos personajes que hacen opciones, para el que compra y para el que vende. Sigamos. Este es un ejemplo del volumen de opciones que tuvo SPY el día de ayer. Fueron casi 3 millones de contratos transados. Sí, 3 millones. ¿Ok? Aquí tenemos el caso de Facebook. El volumen de contratos transados el día de ayer en Facebook fue más de un millón. Aquí tenemos el último ejemplo. Apple. Su volumen de transacciones de opciones fue de más de 2 millones y medio de contratos transados. Y ese volumen es un volumen ajeno al volumen que tuvieron las negociaciones de las acciones de estos tres. Por ejemplo, el volumen de este activo fue de 50 millones de transacciones. en sus opciones tuvo 2 millones 500 mil que fue el segundo en el ranking después del SPY. Aún Facebook, teniendo ese gran rally alcista que tuvo el día de ayer, no pudo llegar ni a la mitad de lo que había hecho SPY en volumen de transacciones. Muy bien. Sigamos. ¿Por qué? Porque cuando uno compra o cuando uno vende un contrato, es muy posible que esa distancia que hay entre el precio de compra y el precio de venta haya un deslizamiento. El deslizamiento se llama slippage en inglés. Imagínese usted que la diferencia sea como la que le mostré de SPY. Que hay una diferencia de un centavo entre el precio de la compra y de la venta. Si usted multiplica esto por lo que es un contrato que son 100 acciones, esto saldría a ser, vendría a ser un dólar. Pero esto en cada caso, usted cada vez que abre un contrato, tiene que cerrarlo y son dos operaciones. Entonces, serían dos dólares por traído. Ahora, imagínese que usted haga un, una negociación al mes. Nada más que una. en un año estaría perdiendo 48 dólares. ¿Ok? Y eso que es Apple, Spy y Facebook, que esos son los que tienen los spreads más pequeños. Ahora, imagínese una compañía como Amazon o como Moderna. Aquí tenemos el caso de Moderna. el caso de Moderna el día de ayer cuando le tomé la foto era de 85 dólares de spread en el primero del ATM aquí. En el primero del ITM era de 55 de los spots. El primero del in the money ¿sí? Era una diferencia de 300, de 330 dólares. el que estaba aquí OTM el primero era una diferencia de 40 dólares. Bueno, saqué un promedio de 35 centavos de spread. Ahora, imagínate que esto son 35 dólares y lo multiplicas por 2. Una vez que lo compras, otra vez que lo vendes, eso sería 70 dólares. si haces solamente una transacción en Moderna en un mes, serían 12 transacciones en un año, habrías perdido 840 dólares. 840 dólares. Estamos hablando solamente del deslizamiento a la hora de comprarlo. Aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es de Amazon. bienvenido un contrato de Amazon de Masterclass hoy viernes 9 de septiembre del 2022. Gracias por estar con nosotros y comencemos la Masterclass del día de hoy. Esta es una serie nueva que comenzamos en esta ocasión. perdón por el desaguste. Sigamos. Vamos a suponer el primero de aquí, el que está out of the money. Entre la compra y la venta hay una distancia, hay un spread de 225 dólares. El primero del ITM tiene 90 dólares o más. No, también muy, muy grandes, muy grandes. Una cosa monstruosa. Yo le he sacado un promedio y he deducido que nosotros al no tomar en cuenta que los activos de gran liquidez tienen que tener opciones de gran liquidez porque si no vamos a perder dinero a largo plazo y ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Yo me siento relacionado con esto. Hay que tomarlo en cuenta. ¿Ok? Muy bien. Cuatro. Uno puede generar ingresos consistentes y constantes si utiliza estos cinco pasos incluyendo este cuarto que es utilizando la estrategia adecuada en cada caso. Y eso es lo que van a aprender aquí. Una estrategia a la vez hasta dominarla. Hemos comenzado con la primera estrategia de opciones avanzadas que todo aquel que quiere entrar en el mundo de las opciones debería de haber comenzado. desde un inicio esta debió ser la primera de todas las estrategias comenzando por la compra por la especulación. La especulación no debió ser la primera forma de actividad de comercio en las opciones. debió ser la que les estoy enseñando ahora que se llama cover call. ¿Sí? Cover call porque una vez que uno aprende a comprar stocks lo que sigue es proteger esos stocks vendiendo un contrato call. hemos tenido ya un mes haciendo esa estrategia con práctica en el mercado en vivo y administrando gerenciando todos los días nuestro portafolio e incluso apuntándonos en una bitácora que ha sido creada con el solo propósito de poner los trades cover calls en ella. esa ha sido la estrategia de inicio y lo que viene es una cantidad de estrategias que van a ir mostrándose de a pocos conforme ustedes muestren el dominio de la anterior. ¿Ok? Y ahora quiero introducirlos al concepto de lo que es el ranking de la volatilidad implícita el ranking de la volatilidad implícita el implied volatility rank o también conocido como el IV rank ¿Qué cosa es eso? Es una forma de medición de la relatividad de la volatilidad implícita y qué cosa es la volatilidad implícita. La volatilidad implícita es un factor en la medición del precio de una opción con relación a lo que la volatilidad futura va a ser. la volatilidad implícita es un factor para medir con datos actuales lo que la volatilidad futura va a ser. La volatilidad en sí es el interés del comprador y del vendedor de un determinado activo. La volatilidad no solamente está presente en las opciones la volatilidad está presente en todo activo financiero que se comercia. La volatilidad es un sinónimo de interés. Ahora vamos a entrar un poco más en profundidad en el IV rank. ¿Cómo se mide? El IV rank usa el punto bajo escúcheme usa el usa el punto bajo del punto alto del valor anual de la volatilidad implícita usa el punto bajo del punto alto del valor anual de la volatilidad implícita y muestra en un número con porcentaje con alta o baja es en esos momentos. en relación con la que hubo el año pasado. Cuando digo hubo el año pasado es a lo largo del último año o sea desde el 7 de agosto del año 2019 si tomamos como referencia el día de hoy. el porcentaje más alto de volatilidad implícita o sea del rank de la volatilidad implícita del IV rank correspondería a la más alta probabilidad que la volatilidad implícita se revierta que dé la vuelta que caiga o que suba después de haber caído mucho o que caiga después de haber subido mucho y que beneficia de una manera muy importante a los que vendemos opciones a los que abrimos posiciones de venta en el mercado de opciones beneficia de gran manera acordémonos que hay cuatro variables que son las que funcionan con las opciones que es el precio del activo subyacente el tera que es la depreciación por el tiempo la volatilidad implícita de la cual estamos hablando y también la probabilidad ejemplo vamos a suponer que tenemos una compañía que se llama ZZZ que ha tenido una volatilidad implícita en lo que va del año desde agosto 7 del año pasado el punto más bajo cayó a 30% y el punto más alto llegó a 60% en el último año cierto y actualmente es de 45% ok entonces esta compañía tendría un IV rank de 50% 50% nos está diciendo ya con esa cantidad con el 50% la estrategia a utilizar en esa posición no vamos a usar una no vamos a usar otra vamos a usar la que es de acuerdo a ese IV rank de 50% no se preocupen poco a poco lo van a ir entendiendo recuerden que nuestra ventaja la ventaja al comerciar las opciones es la habilidad de vender constantemente el patrón que aparece de la alta volatilidad implícita que históricamente hayan estado sobrevaloradas a ver voy a repetir la ventaja en comerciar las opciones es la habilidad que vamos a desarrollar de siempre de siempre encontrar contratos que están sobrevalorados 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 muy caros y la volatilidad implícita nos lo va a decir con su valor desde el momento ok de esa manera aún estando equivocados en la dirección del precio vamos a ser capaces de recibir un premium de ganar plata aún estando equivocados no se preocupe poco a poco recuerde que cuando la volatilidad se expande los precios de las opciones todos suben cuando la volatilidad sube los precios suben y eso no tiene nada que ver con la dirección del precio cuando la volatilidad se expande todos los precios de las opciones suben repito y esto no tiene nada que ver con la dirección del precio es una variable independiente que afecta a las opciones financieras para bien o para mal cuando la volatilidad se contrae todos los precios de las opciones caen eso es lo que pasa justamente después de los reportes de los beneficios por acción de los earnings y de los dividendos también o de cualquier aviso importante que haga caer a la volatilidad o subir muy bien seguimos entonces yo le pregunto ¿ahora se da cuenta? ¿ahora se da cuenta por qué la mayor parte de los traders pierde dinero? aún estando en la dirección correcta de la transacción a mí me pasaba muchas veces no sé usted que yo compraba una acción por ejemplo de Apple y no me da cuenta en estos datos que ahora ya sé en la volatilidad implícita en el tera en la probabilidad y todo esto ni siquiera tomaba en cuenta eso yo pensaba que era lo mismo y el precio de Apple seguía subiendo en mi contrato el call no no se valorizaba al contrario se desvalorizaba bueno ahora se da cuenta que no solamente es el tera ni la acción del precio del activo sino también la volatilidad por eso que además de estar en la dirección correcta de la transacción en la dirección del precio si compro un call si el precio sube yo tengo que comprar un call eso es estar del lado correcto aparte de eso tengo que averiguar que la volatilidad esté baja tengo que tomar en cuenta el criterio de la volatilidad implícita también ok si yo tomo en cuenta estos dos criterios y hago el trade entonces estoy utilizando una estrategia correcta aún en un mercado incorrecto aún así puedo ganar dinero aún así puedo ganar dinero aún así puedo generar un ingreso porque simplemente utilicé la estrategia adecuada en cada caso basada por la volatilidad muy bien ahora aquí tenemos nueve estrategias nueve estrategias de unas 70 que existen estas son se puede decir las más populares pero necesita en cada caso que este dato que es el ranking de la volatilidad implícita tenga unos parámetros establecidos que cuando la volatilidad implícita y su ranking están entre 30% y 50% el escenario es ideal para la volatilidad Gracias. 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 Podría decir 30. Si está el IV RAN entre 0 y 30. Entonces tú. Tienes la luz verde para abrir cualquiera de estas operaciones. En la dirección que quieras. Con PULS o con CALLS. Bien. Ahora si la volatilidad ya supera 30. Y va de 30 a 70. El IV RAN. Estamos hablando del IV RAN. Ahora te voy a explicar con detalles qué cosa es el IV RAN. Entre 30 y 70. Entonces ahí ya. Tienes luz verde para hacer operaciones de crédito. Como los verticales PUT. Los verticales CALLS. Como los Butterflies. Los Iron Condors. Ok. El Broken Wind Butterflies. Ahí están incluidos. Y con un IV RAN superior a 70. Ya. Tienes la luz verde para que hagas. Short Strangles. O Short Strabbles. Y todas sus variables. Como los. Strangles Swaps. Los Iron Butterflies. Que son. A corto plazo. Y esas cosas. Así que. Esto ha cambiado. Desde la última vez. Que hice este video. Reaccionando. A. La volatilidad ranking. Porque en el 2020. Había subido. De una manera increíble. Por la pandemia. Y entonces. Los parámetros. Eran más altos. De lo que son ahora. En el 2024. Bien. 2024. No necesitas que el IV RAN. Esté. Tan alto. Entre 30 y 50. Entre 0 y 30. Puede salir. Operaciones de débito. Cuando supera el IV RAN. En 30. Hasta 70. Ya estamos hablando. De usar. Otras estrategias. Como los. Put. Spreads. O los. Call. Spreads. O los. Broken Wind Butterflies. O los. Butterflies. O los. Iron Condors. Cuando el IV RAN. Está por encima. De 70%. Y estamos hablando. De vender. Naked Strangles. O Naked Struggles. Iron Butterflies. Que son operaciones. Estas las últimas. De riesgo. Definido. Muy bien. Entonces. Por ahora. Si tú no entiendes mucho. Lo que estamos hablando. No te preocupes. Que lo vas a ir hilando. Conforme vayas viendo estos videos. Vamos a borrar aquí. Lo que hice. Y vamos a. Avanzar un poquito. Con. La siguiente parte. El escenario. Es ideal. Combinado. Tiempo. No te preocupes. Y. Los. Cuatro. Vamos a avanzar. Los primeros. Los primeros. Cuatro puntos. Vendría. La cereza. Del pastel. Solamente. Para. Recapitular. Los cuatro puntos. Tienes que darte cuenta. De que hay dos factores. Dos ingredientes. De este caldo. Que se llaman. Tiempo. Y frecuencia. Tiempo. Y frecuencia. Tiempo. La frecuencia. Es. La cantidad. De veces. Que tú. Ejecutas. Una posición. Y tienes que. Hacerlo. Tiempo. En un determinado. Tiempo. No te preocupes. Lo vas a aprender. El quinto punto. La mayoría. O la mayor. Cantidad. De veces. Posible. La mayor cantidad. De veces. Posible. Estamos buscando. La consistencia. A largo plazo. Para que el trading. Y las inversiones. Financieras. Las hagamos. Hasta el último día. Que respiremos. El proceso. Más difícil. De la vida. Mía. No sé. De la suya. De la vuestra. Fue. Pararme. Porque yo. Cuando nací. No caminaba. Y saben qué. Lo pude lograr. Y en mis primeros. Años de vida. Tuve muchos retos. El. El. Leer. Y escribir. El hablar. Fueron. Tremendos. Retos. Y saben qué. Los logré. Aprender. Y yo creo. Que usted también. Estoy seguro. Que usted también. Si. Ha podido vencer. Esos retos difíciles. Usted puede. Con cualquier cosa. Con todo reto. Que aparezca. El mismo. El solo. Hecho. Que usted. Este. En este país. Este vivo. Después de una pandemia. Mundial. Y que tenga. Comida. Y techo. Lo hace un. Ganador. Lo hace. Un vencedor. Usted puede. Con cualquier reto. Yo sabía. Que usted. Ya lo sabía. La ley. De los grandes. Números. Dice. Que mientras. Una muestra. Crece. En tamaño. O sea. En el trading. Número. De trades. Quiere decir. Que se acercará. Cada vez más. A lo que. El número. Completo. De esa muestra. Le pide. Por ejemplo. Nosotros. Aquí. En The Epic Traders. Tenemos un reto. Que es. A corto plazo. Lo comenzamos. Hace. Dos meses. Y medio. Más o menos. Casi. Tres meses. Y las personas. Que comenzaron. Desde el primer día. El reto. Era. Hacer. 150. Transacciones. Desde hace. Tres meses. Hasta el 31. De diciembre. Del 2020. ¿Por qué? La respuesta. Es esta. Porque. Nosotros. Estamos. Imitando. O. Queremos. Ser. Traders. Profesionales. Y. Estamos. Imitando. A ellos. A los. Que. Son. Profesionales. No. Se miden. En bloques. Pequeños. De transacciones. No. Se miden. En. Transacciones. Individuales. El resultado. De una. Transacción. Individual. Sea. Positivo. Negativo. No. Hace. Ninguna. Diferencia. El resultado. De una. Transacción. Ganadora. No. 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 Te va a entusiasmar tanto como para abrir la botella de champaña. Ni la pérdida. Ni la pérdida. Individual. Te va. A llevar al supermercado a comprar esa caja de pañuelos. No. Nosotros. Vamos a hacer la cosa. Lo más parecida posible. A como hacen los que son consistentes. Ganadores. Y los que son altamente rentables en este negocio. Ellos. Se miden. En bloques grandes de operaciones. Grandes. Grandes. Muy bien. Imagínese usted. Que tiene una moneda. Y la lanza. Cuatro veces. Al aire. Estamos en esta zona de aquí. Las primeras tres veces. Le sale. Heads. Cara. Quiere decir que usted tiene el 100% de efectividad. Pero conforme va tirando la moneda más veces. La mayor cantidad de veces. Se va a acercar. Más. A la media. Al 50%. Y es allí donde va a tener. La verdadera estadística. En la mayor cantidad de veces. Posible que usted haga. Lo mismo. Sin alterar nada. Es donde va a manifestarse la esperanza matemática. Y la verdad de la historia. ¿Ven? ¿Ven? Esto es. La relación entre el casino y el jugador. Cuando un jugador va al casino. Y le da un spin. Una vuelta a la ruleta. El casino tiene aún ahí. La mayor probabilidad de ganar. En la primera vuelta el jugador. Recién el primer spin de la ruleta. Es en ese primer momento. El único momento que tiene. La probabilidad mayor de ganar dinero. Cuanto más veces juegue. La probabilidad va a disminuir. Es exactamente lo que le interesa al casino. Es por eso. Que le invitan a usted. En el casino. Comida. Y licor. Y bebidas. Y hasta noches en el hotel. Porque lo que necesita el casino. Es que usted regrese. Y usted juegue más veces. Porque el casino. Es el que aumenta las probabilidades de ganar. Cuanto el jugador. Repite. Y repite. Eso ya se sabe. Usted va a golpear a lo que está apuntando. No se preocupe. Le va a dar en el blanco. Ok. Por eso es que si usted sigue estos cinco pasos. Al pie de la letra. Con una cuenta pequeña. Como las que tenemos la mayoría de los que estamos aquí. Esto va a dar resultados a largo plazo. Deje usted. Que las probabilidades trabajen a su favor. Bien. Ahora. Vamos a. El último paso que es. Trabajar la mayor cantidad de veces posible. Haciendo lo mismo. Bien. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de hacer tres trades, nada más tres trades, ¿sí? Vamos a imaginar que en abril uno hizo un trade entre abril y mayo, y luego en mayo, justo después de los earnings, uno hizo otro trade, y más o menos entre la mitad de julio, uno vio otro pico más alto y entró vendiendo un call, qué sé yo, no sé, hizo un tercer trade, y listo, eso fue todo lo que uno hizo. Pero, no está siguiendo el último paso, que es la mayor cantidad de veces posible. Seguramente, cuando uno entró aquí, o aquí, o aquí, la posición que uno puso fue una posición grande. Puedes mejorar eso, dividiendo esas posiciones grandes, por una posición al mes, que sea más pequeña. Lo que necesitas es que te dé más cantidad, más veces. Que te dé pequeñas cantidades, la mayor cantidad de veces. Aquí tenemos otro ejemplo. En ese mismo periodo de tiempo, el trader utilizó un capital mucho menor del que había hecho en el ejemplo anterior, y ha hecho operaciones más, en un espacio de tiempo más corto, con un capital más corto, posiciones pequeñas, pero lo que ha hecho es multiplicar por tres el income, siguiendo los cinco pasos que les mostré. Esta es la clave. Que usted entre en el patrón, en el hábito, en la disciplina, de vender posiciones de pequeño tamaño, al menos una vez al mes. Y aún más importante sería que usted sea capaz de reaccionar a los mercados en el momento correcto y manejar de la manera que estamos manejando los cover calls y los poor man cover calls. Que es ajustarlos de acuerdo a la incertidumbre de los mercados financieros. Al caos que reina en ellos. De una manera más rápida. Entonces, para recapitular y cerrar esta masterclass del día 7 de agosto del 2020, ¿Cómo generar ingresos consistentes y constantes haciendo opciones financieras? El punto número uno sería comerciando posiciones pequeñas en tamaño. El punto número dos, con una alta probabilidad de éxito. El punto número tres, que es, en los stocks y opciones de gran volumen, usando la estrategia adecuada en cada caso, la mayor cantidad de veces. No puede escaparse de ninguno de estos cinco. Una vez que terminemos la masterclass, voy a agradecer su presencia y a solicitarle sus preguntas. Gracias. No olvides de suscribirte al canal. No olvides de darle like a estos videos. No olvides de comentar tus preguntas. Que yo estaré muy contento de responderlas. Suscríbete al canal y no te pierdas de ninguno de los videos que vamos poniendo semana a semana. Bien. Que estés muy bien. Que estés bien. Bye-bye. 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 Bye-bye.